El Licey llegó a la novena entrada ganando el partido 5 por 1 gracias a jorrones de Mike Ock y Leonid Martin. Sin embargo, sufrieron un colapso en la novena entrada. Willy Sotañez, De Angelo Jiménez y José Ramírez remolcaron una vuelta a cada uno. Luego, Ricardo Nanita recibió un boleto con las pases llenas de parte de Willy Lebron para empatar las acciones. Cleto entró a lanzar contra Ángel Villalona y cometió el White Peaks, que permitió la carrera de la victoria para los Toros y el Licey perdió su quinto juego seguido. En tanto que en San Pedro de Macorís, Robinson Díaz pegó tres imparables y remolcó un par de carreras y los gigantes del Cibao derrotaron 6 por 1 a las Estrellas Orientales. Díaz comandó el ataque de los gigantes, que también contaron con la producción de Rainer Hughes, que sacó la bola del parque y Alexis Casilla ligó un doble para ayudar a los gigantes a romper una racha de tres derrotas. Tras la jornada, las estrellas con 18 y 10 lideran el campeonato, seguidas de las águilas 15 y 10, toros 16 y 11, gigantes 12 y 14, leones 10 y 17 y el Licey 8 y 17. Este martes enfrentan las águilas contra los tigueres, estrellas contra los gigantes y leones frente a los toros. Gracias.